Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y bienvenidos a una nueva serie llamada Así es. Una nueva serie donde conoceremos un poquito más tanto a jugadores profesionales como a jugadores no profesionales en este mundillo de R6. En este primer caso tendremos a Srowth o Srowth como queráis llamarlo. Mucha gente no lo conocerá, otra tanta sí que lo conocerá y lo conocerá como el rey de Reddit. ¿Por qué? Porque es prácticamente un dios de los shooters, es el dios de los videojuegos de disparos. Este muchacho con apenas 25 años es el mejor jugador que he visto en toda mi vida en cualquier videojuego. O sea, literal, es el jugador que tú le pones un juego de disparos, un juego de shooter delante y es el número uno en el mundo. Cualquier juego que tú pongas delante de disparos literalmente lo destruye, acaba convirtiéndose en el maldito amo. Si en este caso tenemos a Counter-Strike a nivel español o por ejemplo en Call of Duty tenemos a Stacks, a nivel internacional tenemos a Srowth, un jugador que como he dicho parte cualquier juego que toque. Empezó a competir a la edad de 19-20 años en CSGO. Estuvo desde el 2013 hasta el 2018 compitiendo como jugador profesional. Saliendo en este año 2018 de Club Knight, un gran equipo con el que consiguió grandes cosas. Después de dejar de lado, ya fuese por aburrimiento, ya fuese por dejadez o simplemente porque le gustaba otra cosa, se pasó a PUBG. Este juego tan bueno, el primer Battle Royale realista que hubo en los mundos de los videojuegos. ¿En qué se convirtió cuando comenzó a jugar este videojuego? En el rey de Reddit. Ya fuese por su clip, ya fuese por su simpatía, ya fuese por su actitud, ya fuese por su habilidad jugando. Actualmente Srowth es uno de los jugadores más queridos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que su forma de ser y su forma de jugar es conocida en todo el mundo. Y así que sin mucho más charla, vamos a ver cómo juega Srowth en Rainbow Six, ya que él fue uno de los primeros en conseguir el amuleto que solo está disponible para jugadores, creadores de contenido o personas relevantes. Porque Srowth no es un jugador que juega demasiado a Rainbow Six, pero que en sí ha atraído mucho a esta gran comunidad. Así que sin mucho más que decir, vamos a ver a Srowth en Rainbow Six. Decir que sigo Srowth desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, este clip, o me has dicho si estos clips son bastante antiguos. Por lo dicho, Srowth no es un jugador que juega siempre a, en este caso, a Rainbow Six, sino que es un jugador que le da a todo, literalmente a todo. Le da tanto a Counter-Strike como ya he dicho, aunque sí que es cierto que tiene un pelín más abandonado. Suele jugar habitualmente simplemente como jugando con amigos, etc, etc, ¿vale? Juega muchísimo a PUBG, donde he dicho que se convirtió en el fucking número uno de todos. O sea, literalmente ahí explotó. Actualmente tiene unos 5 millones de seguidores en Twitch, ¿vale? O sea, en Twitch, ¿vale? Que no es YouTube. Para mí Staxx es una leyenda a nivel nacional, como ya he dicho, pero es que Srowth es, digamos, como un Staxx internacional, ¿vale? Es como... Por lo tanto, me encantaría reaccionar a Staxx, ¿vale? Solo que no ha jugado mucho a Rainbow Sixx y, bueno, lo que ha jugado ha sido, creo que en consola, lo jugó en su tiempo, aunque muy poquito. No sé, me parece, en este caso, una fucking pasada decir que lo banearon de PUBG, ¿vale? Cuando lo banearon de PUBG, que, por cierto, no lo banearon por trampas ni por hackear, sino fue porque ya estaba aburrido del juego, ¿vale? No sé cuántas horas tiene que tener este muchacho en PUBG, ¿vale? Pero es una locura. Tenéis en cuenta que, como he dicho, no sé qué niveles actualmente. No creo que sea más de nivel 120 actualmente. Y eso que este clip o estos clips son de hace como un año así, ¿vale? Porque no hay más recientes. Así que todo esto que veis, a lo mejor el tío era un nivel 50, nivel 60. O sea, nivel 50, pero real. No es una Smurf, no, no. Este tío es... Es una bestia, literal. Sí que es cierto que, obviamente... El aim que tiene, no lo tiene mucha gente que lleva jugando un año, literal. Lo estáis viendo por aquí encima mía. Es polaco, ¿vale? No lo he dicho, pero es polaco canadiense. Tiene 25 añitos. Y para mí es una bestia, una inspiración, sinceramente. Una maravilla. Así que disfrutad, disfrutad de él. Estáis escuchando cómo está jugando con Messi, ¿vale? Obviamente es muy conocido, y lo volveré a repetir, tanto en el nacional como en el internacional. Y juega... Es una maldita máquina. O sea, es una bestia. Y todo el mundo lo conoce, ¿vale? Empezó a jugar con Messi, empecé a jugar con King George, empecé a jugar con todo el maldito mundo de Rainbow Six. Con toda la élite de R6. Le dieron hace relativamente poco el amuleto... Bueno, con su S, ¿vale? Que la veréis como su iconito, como su logo. Mira, el BG se ha tirado por abajo. ¿Lo ha visto? Se ha cagado en Ter, tío. Tiene una ahí flipante. O sea, no sé si alguno... Bueno, sí, a ver, es una verdad. Que no conoce a Routh es, sinceramente, que no sabe nada de los eSports. O del... Sí, literalmente de los eSports. ¿Vale? A nivel... Counter Strike. A nivel Rainbow Six. Bueno, Rainbow Six tampoco, sinceramente. Porque no he conocido en Rainbow Six por jugarlo. ¿Vale? Pero como iba diciendo, que fue baneado en Pucci porque... Bueno, porque estaba aburrido de Pucci y se puso con un hacker que... Bueno, que hizo volar uno de los vehículos que había en Pucci, ¿vale? Entonces lo banearon permanentemente, aunque más tarde se lo quitaron. Y se pasó a Rainbow Six, ¿vale? Rainbow Six. Lo digo, estos clips son de hace un año. O sea, hace un año... Si tú miras su cuenta, a nivel... Actualmente, no sé si es más de nivel 120, 130... O sea, que hace un año... ¿Qué nivel sería? ¿Vale? ¿60? ¿70? No lo sé. Me parece una locura, sinceramente. Y es... ¡Es una locura este chaval! Es que literal, o sea... Perdonad, sí, sí, soy demasiado pelota, pero es que... Cuando tenéis a esta maravillosa... Cuando vosotros vais a este jugador jugando en los directos, en cualquier sitio... Es que es una locura. Y os digo, no solo es bueno como jugador, sino que también es muy bueno como persona. Siempre se pasa por directos de mucha gente a dejar lejos... Se pasa... No, se me parece una locura, sinceramente. Por eso... Esta serie lleva creada, literalmente, desde hace unos 7 u 8 meses. Literal, ¿vale? Pero no he querido traerla hasta ahora porque... Bueno, no sé. La he ido dejando y dejando y en fin. Dejadme en la caja de comentarios quién creéis que traiga en el siguiente. Que esté relacionado con Rainbow Six. Y que queráis que... Bueno, no que reaccione, sino más bien que... Que se haga un descubriendo, ¿vale? Porque, como he dicho, voy a contar un poquito de su historia, qué hace aquí, por qué se dio a conocer, ¿vale? En este caso, Rowe se dio a conocer porque era el puto amo, la verdad. Y os digo, gente como él, hay muy poca. Lo tiene jodido de cojones, ¿eh? Tengo que decir que no he visto todos los clips. Es una bestia. ¡Es una bestia! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Qué jugador, bro! ¡Qué jugador! No sé, me parece una locura, como ya he dicho. O sea, no tengo palabras malas, solo de admiración, tío. Por cierto, creo que su mayor rango fue como Platino 3, Platino 2, aunque lo he dicho, no... Es una bestia, tío. Es una bestia. A mí, sinceramente, me encantaría poder hablar con el Raúl y decirle, tío, eres el puto amo. En serio, pero como es... Bueno, como habla en inglés y mi inglés es top 8, pues... Pues como que no, la verdad. Pero ya veis que... Me dice, bueno, Carmelo, eso lo hago yo. Claro, tú llevas cuánto, 800 horas, 1.000 horas, 1.200 horas. Llevas jugando cuatro años. Este chaval no juega ni... No ha jugado literalmente ni tres meses, cuatro meses, o sea... ¿Sabes a lo que me refiero? Y aún así, ¿veis que hay veces que se mueve como...? Hay veces que se mueve súper bien, otras las ves como que es súper ortopédico, pero es en plan... What the fuck? Por cierto, su pareja, ¿vale? Que se llama Venance, o... Bueno, traducido es Bananas, ¿vale? Es Venance. También tiene un amuleto en Rainbow Six, ¿vale? Solo que su pareja sí que juega bastante a Rainbow Six. Vale, juega bastante. Creo que es su juego preferido, Venance. Así que igual también os hago un Así es Venance, porque... Realmente no sé mucho de ella. La verdad, no sé cómo se dio a conocer, pero la tía es muy, muy buena. La última vez que vi un director suyo, estaba llegando de Diamante, ¿vale? En Rainbow Six. Lo he dicho. Puta mismo. O sea, puta mismo en personificación. ¡Pah! Toma. Es un puto amo, bro. Lo he dicho, dejadme en los comentarios quién creéis que hago un Así es, la verdad, con este tipo de nueva serie. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí no sabe él que eso no... Que eso no atraviesa, no lo recuerda. Es que es normal. Podéis buscar su nombre, ¿vale? En Reset Tab. Se llama Kayser... Kayser ZRG. Esto se hace bastante tiempo, estos clips. Pero no sé, es que no tengo... Tengo solo palabras buenas, la verdad. Para este muchachito. Y por cierto, si le dicen el rey de Reddit es porque... Es el rey de los clips. ¿Vale? ¿Dónde se suben los clips? A Reddit. Si yo lo conoce prácticamente por eso, obviamente sí. Por ser una maldita máquina, ¿no? Pero... ¿Veis el movimiento? Que no es tan... Que es... Esos... Los fastpies que haces, tú. Perdón, ha jugado todo. Desde Apex, Fortnite, todo. El tío está impasible, perdido. Ah, mira, tiene ahí las... Estas son las revoluciones. No creo, ¿no? O sea, las revoluciones iba a decir. Ahí fue un coche. A ver. ¿Ese que viene encima de su cámara es... Las pulsaciones que tiene? No sé. Se me molaría tenerlo a mí. Van de ponerlo. Lo dije ya hace algún tiempo, en directo y tal. Uf. No sé. Más que merecido que pusieran su amuleto. La verdad. Por cierto, para la gente que se pregunte que... Carmele, ¿a ti por qué no te ponen un amuleto? No puedo decir nada, ¿vale? Pero está en proceso. ¿Vale? No voy a deciros nada, pero está en procesos. Ese que escucháis de fondo es Messi J, ¿vale? Ah, él lavó. Voy a subirle un poquito de volumen si queréis. No, 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 no. Oh, Dios mío, no te destruí. ¿Qué pasó? Al agujerito. Jesús. El arma vasca. Me he enamorado, gente. Me he enamorado. Me he enamorado. De este polaco canadiense. Ay, Dios mío. Maldita máquina de matar. Por cierto, sigue jugando actualmente a PUBG, ¿vale? Aunque obviamente... No sé, como que también está jugando también a Apex. Hay como... Uf. Hay muchos videojuegos, ¿vale? Actualmente hay muchos juegos, muchos shooters. Pero una cosa. En cualquier juego que lo veáis, es bonito verle. ¿Vale? Porque juega muy bien, pincha muy bien. No da mucho, la verdad. ¿Qué cojones está hablando? No sé qué dice. Kayser ZRG. Y ahora que hemos visto, digamos, cómo es Shroud en Rainbow Six, vamos a ir a donde es puto mejor. Vale, vamos a ver sus mejores jugadas, tanto en PUBG como en cualquier otro juego. Vamos a ver sus mejores momentos. Está uno versus... ¿Estaba uno versus tres, uno versus cuatro? ¿Está uno versus cuatro? Dieciocho kills. Lo has noqueado tú, lo has tirado de la moto. Míralo. Pero ahí viene otro. Hasta luego, eh. Hasta luego, tío. Hasta luego. Yo recuerdo cuando mi hermano me habló de... Yo recuerdo cuando mi hermano me habló de él, ¿vale? Yo no lo conocía. O sea, en su tiempo pues no lo conocía. Es así, la verdad. No todo el mundo conoce a todo el mundo desde el principio, ¿sabes? Y así porque sí. Me dijo, tienes que verlo porque es que este muchacho es una locurosa. Dice, ya no me gusta ver sus directos. Literal, ¿vale? Dice, ya no me gusta ver sus directos porque es que literal que siempre gana. O sea, literal que siempre hace lo mismo. O sea, siempre mata a todo el mundo. Dice, es que ya se vuelve a estar aburrido. O sea, es que siempre gana. Siempre. Es que es una bestialidad. Tal cual. O sea, pero ahora hace todas las de mi hermano, ¿vale? Que le encantaba. Dice, es que ya no lo veo porque es que siempre gana. Es que ya me aburre verlo de tantas veces que gana, tío. Una locura. Una locura. La verdad, si no conocíais a Robux, tened en cuenta que ahora vais a ser uno de sus fans más predilectos. Más tochos, en serio. O sea, va a ser uno de vuestros creadores de contenido, jugadores profesionales, puto amos de vuestra vida. Va a ser vuestro diosito ahora. El tema del movimiento que... El movimiento que tiene, digamos, la rapididad que lo hace las cosas, la... Tío, es que nos falla una maldita bala. O sea, siempre lo hace... No sé. Me parece, sinceramente, me parece brillante este muchacho. Me parece fucking brillante. Si antes flipaba por verlo jugar R6, imaginaros... 23 kills, tío. 23 de 100, ¿vale? Que son los Battle Royale de Puggy. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerdo cuando nos lo enseñaron por primera vez que dije... Hasta luego, amigo. Hasta luego. Dije, pero, pero... ¿Qué pasado, no? En plan, digo, pero este chaval, digo... Pero este es jugador profesional. No, no, no. Simplemente le gusta lo que hace. Aquí estaba con Club Nine, como creo que ver por aquí. La verdad. Como he dicho, estuve desde el 2015 hasta el 2018 con Club Nine, ¿vale? Un equipo de CSGO jugando como jugador profesional. Son tres, tú, uno que tiene. Está en la casa. Hasta luego, amigo. ¡Holy shit, bro! Lo he dicho, agradecería, obviamente, un buen like. Una vez en la suscripción si no me conocíais, ¿vale? Igual lo habréis dicho al principio. Igual no, seguramente no. Pero bueno, lo he dicho, agradecería, un buen like para seguir con series como esta, ¿vale? Y, no sé, renovando series. Actualmente voy a hacer... ¿The fuck? ¿Sabes? Se ha metido directamente en la casa, tío. Voy a renovar guías nuevas que tenía... Bueno, guías antiguas que tenía de operadores, etc, etc. Todo de Rainbow Six, ¿vale? También decísme, como he dicho, ¿Qué es el siguiente personaje o jugador profesional, creador de contenido que vosotros queréis que traiga? La verdad, que haya jugado a Rainbow Six y así es, pues, ¿no? Me gustaría traerlo, sinceramente. Y aunque no juegue a Rainbow Six, no sé, me gustaría conocerlo, sinceramente. Porque si en su momento no conocía a Shroth y era una persona, un jugador que, tío, era digno de admirar, digno de quedarse a verlo durante horas y horas, y no lo conocía, ¿por qué no hay...? Seguramente haya... Sí. Seguramente haya más jugadores como él, igual de buenos. Igual de buenos no lo creo. Parecidos. Porque igual no hay ninguno como Shroth, ya lo digo yo. Es que, yo os digo la verdad, creo que hay jugadores o hay personas que son únicas en ciertos aspectos, tío. Actualmente tampoco creo que haya nadie como Lolito, ¿vale? Lolito en Fortnite. Me parece que hay gente que es... No sé, que tiene una habilidad sobrehumana, ¿vale? Que aunque... Sí, tienes que practicar todo lo que tú quieras, hay gente que ya de por sí tiene esa habilidad innata, esa habilidad de... Hostias. ¿Sabes? Y vuestra habilidad, ¿cuál es? Me diréis, Carmelo, mi habilidad es ser malo. O sea, que... Siempre me veo comentarios de ese estilo. En serio. Hace poco dice... Dice... ¡Ay, qué rico! Hace poco vi un comentario que era en plan... Este es no sé qué, no sé cuánto, y yo lo único que hago bien es dormir, oiga, así, en plan de... What the fuck, tío. No sé, lo he dicho. Se llama Shroth, ¿vale? Vamos, lo que daré es un link, en la descripción. Tiene tres de la mano. ¡Ay, qué puta bestia, tío! Y nunca lo vas a ver diciendo cosas como... Easy, qué malo, no sé qué, Easy clap o Easy noob... Ah, tío. Siempre es súper respetuoso en ese sentido. No sé, por eso creo que me gusta tanto. Vale, la emboscada, tú. Estás que se salva alguno. Estás que se salva, tú. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! A mí nunca me gustó, pero el tema de que... Oh, mamá. Pero el tema de que, para mí, no sé, no me acostumbraba, ¿vale? Es un juego que necesitas de muchas horas, y necesitas de... No sé, de mucho tiempo, a lo mejor, luteando y tal, y a mí no me gusta tanto lutear. Me gusta más disparar y tal. Aunque sí que es cierto que luego ves a Rowe y dices, hostia, es que está todo el puto rato disparando y siempre con... Con un headshot, tú, con el K-98. Está buscándolo, porque dice... Claro, es que no ha caído del tirón. Ha caído de herido. Mira, apunta hacia abajo porque así ve lo que hay arriba, ¿sabes? Eso lo hago yo también. A ver, si apunta directamente igual no veis lo que hay desde delante, porque te puede tapar la mira o... Ahora sí. ¿Está viendo a alguien? Mira, sabe que lo que tiene... Acaba de ver a otra, ¿eh? Bueno, cae para la cena. No, no. La cena no está rendiendo para mí. ¡Estoy malviendo! No está rendiendo, están muertos. La cena, no hay una cena. No estamos viviendo, tío. Claro, luego han tirado una granada, se me saben que era una granada de fragmentación y era de humo. No había una cena. No había una cena para mí. ¿Dónde está el texado, tú? No sé. Dices, Camelo, ¿cuántas obras te tiene? Hostias. Cuando eres tan puto bueno, la suerte en este caso no existe, la verdad. Y es más habilidad que otra cosa. Vale, a eso me refiero. Me parece una locura este chaval. Me parece... Como he dicho, digno de admirar. En plan, vale, bien. Ahora voy. Fuiste noqueado por una caída. O por caerte. Antes de llegar a la caída, vivirás, lo prometo. Estoy leído ahora. Estoy comiendo. ¡F***! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sincrito? No te metí. No te metí. ¡Ay! Quedaron 16 personas, tú. No te metí. ¿Verdad? Me hubiera dicho, es una locura, ¿vale? Como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a ver a todos más tarde! LOL. ¡Sí, ve a todos más en la nueva ma... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacía que suceder? ¿Qué hacía que suceder? ¿Qué hacía que suceder? ¡Holy! ¡Ah! Ok, lo he hecho. ¡Oh, Dios! Eso era de modo de solitario, en solo Q. Creo que era, ¿eh? Modo 1. ¡Oh, Dios mío! ¿Sería? ¿No? ¡Oh, Dios mío! ¿Está en el árbol, ¿verdad? ¿A mi p***a izquierda? ¡Vamos! 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 Somos capaces de llegar a un reto de 2.500 likes para más capítulos como estos! Y el momento que lleguemos a 2.500, haremos otro Así Es. En fin, un placer. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros a aquellos que no lo estéis. Y si ya lo estáis, compañero, otra cuentita. No viene nada mal. Que YouTube últimamente está fatal que te cagas. Un placer. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!